Federico Silva, yo soy el director de la unidad de estudios clínicos, soy neurólogo y epidemiólogo clínico. Doctor, ¿quién es este primer paciente que hoy en el país arranca este inicio de la vacuna? Es un paciente, un voluntario, no puedo dar más datos por la confidencialidad del mismo paciente, es parte de las deficiencias de todo el equipo de investigación, es lo que yo podría decir al respecto. ¿Dónde se aplica la vacuna? ¿Cómo es el procedimiento? La vacuna se aplica en la parte superior del brazo, es una vacuna intramuscular, como se aplica en la mayoría de las vacunas usuales. ¿Y qué tipo de reacción le espera usted le pueda dar a este paciente una vez le dan ahí? Lo que se ha venido observando hasta ahora, en términos de seguridad, en la vacuna aplicada en otras partes en el mundo, es que con más frecuencia hacen una reacción de dolor de cabeza, fiebre, malestar general, como sucede con algunas vacunas. Pero tenemos todo un equipo humano, un equipo de más de 30 personas dedicado a esto y a cuidar a los pacientes, pendiente de cualquier tipo de reacción que puedan presentar. ¿Qué tuvieron en cuenta para reunir a esta primera persona? No, este es un voluntario, una persona que se presentó y dijo yo quiero hacer parte, y ingresó, firmó el consentimiento informado, y tuvo la coincidencia y fortuna de ser la primera persona, nada más que eso.